Ahora que ya vamos ingresando a la pista, el número 1 es Juan Diego Gámez y el número 2 Fabián Arévalo. Se van ubicando aquí en la mitad de la baranda. Por favor echamos el ganado hacia la parte de abajo. El número 2 es Fabián Arévalo y el 1 Juan Diego Gámez. Juan Diego Gámez de 16 años, Fabián Arévalo de 20. Retiramos. ¿Estamos listos? Muchachos de la bandera. Banderas arriba, estamos llamando ya al número 1 que es Juan Diego Gámez. Y Fabián Arévalo que ya están en sus posiciones. ¿Estamos listos? Arranque. Número 7. Les corresponde el número 7. Ahí está cada uno de los participantes. Van a buscar el número 7 en el mejor tiempo. Para que vayan, vayan apartando el número, el número que les corresponde. Ahí está el muchacho que tiene ya en el primer corral. Tratando de dejar el número que corresponde. Es el número 7, muchachos. Ahí está el muchacho buscando. El tiempo es oro, señores y señores. El tiempo es oro. Aquí el muchacho está tratando de apartar, de dejar el número que corresponde. Es el número 7, muchachos. Ahí está rápidamente, rápidamente cada uno de los equipos. Buscando el ejemplar. No le pueden pegar al caballo ni al animal. Bandera abajo. Bandera abajo. Sigue, sigue el segundo. Échalo para abajo, muchachos. Sigue el segundo. Van 60 segundos. Va indicando 60 segundos. Vamos, muchachos. Va buscando el 7. Vaya apartando el 7, muchachos. Déjelo solito en el corral. Ahí está el segundo, segundo participante. Buscando el tiempo. Ahí está corriendo el tiempo, muchachos. Está tratando de dejarlo solo en el corral. Bueno, tiempo vencido, muchachos. Eso. Echamos el ganado hacia abajo. Atento al siguiente llamado. Tan pronto de entre los otros participantes van saliendo. Van saliendo. Estamos llamando el turno número 3, que corresponde a Lina Arevalo. Y Miguel Ángel Roa. 19 años tiene Lina Arevalo. Y 14 años Miguel Ángel Roa. Y 15 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 años Miguel Ángel Roa. Gracias por ver el video